El asesinato de una periodista palestina El asesinato de una periodista El asesinato de una periodista palestina Pero siguiendo la línea de todo lo que está pasando con Palestina Bueno, ¿qué nos podés contar? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se dio este asesinato? ¿Y qué es lo que se sabe hasta ahora? Eh, Nahuel, lo que más... Perdón, yo tengo mucho eco, me devuelve todo acá A ver, ahí lo vamos viendo, ¿no? Sí Sí, ahora sí está perfecto Eh, como todos saben Nuestra hermana, compañera Shirin Abu Ake Era la corresponsal de la cadena Al Yazeera en Palestina Desde hacía muchos años Era una de las periodistas más respetadas de toda la cadena Por la seriedad, la sobriedad en su trabajo Y su compromiso tremendo Por su pueblo, por su pueblo palestino Ella era una ciudadana de la ciudad de Belén Y en el ejercicio del periodismo Precisamente hace un par de días Dos días, tres días Eh, perfectamente identificada Eso es lo más terrible Porque ella tenía su chaleco azul Que decía prensa en blanco Y tenía su casco puesto Que era también Eh, eh, identificado como personal de prensa Eh, sin embargo Por producto del fuego de un francotirador Con un tiro en la cabeza Ella fue asesinada de una manera absolutamente Eh, brutal Y queriendo instalar, por supuesto El Estado israelí De que esto Eh, existe la posibilidad real De que haya sido un tirador palestino Cuando los manifestantes palestinos Estaban a unas doce cuadras de allí En un lugar en que no se podía ver en línea recta Hacia donde estaba la La periodista Y esto, por supuesto Desmiente cualquier pretensión Del Estado de Israel De lavarse las manos Como nos tiene tan acostumbrados Y ellos han pretendido Que el gobierno palestino Haga una comisión conjunta Para investigar el asesinato Cuando ya sabemos En qué terminan esas investigaciones Y que ellos quieren peritar la bala Eh, que entró en la cabeza De la periodista Porque dicen que Los mismos fusiles M16 Tienen los resistentes palestinos El asunto es que Si esa vaina Esa bala Se le entrega a ellos No va a aparecer nunca más Y se va a elaborar cualquier teoría Al respecto Entonces nos encontramos Ante una situación Donde nuevamente La represión del Estado de Israel Es absolutamente indiscriminada Es más Realmente parece Esto a propósito Que eso es otra cosa Que se está investigando Que fueron a buscarla Y que fue Digamos Con nombre y apellido La El destino De ese De ese disparo Nahuel Que no fue una cosa casual Que no fue una bala perdida Sino que fueron Expresamente A asesinarla a ella Entonces lo que Palestina Está pidiendo ahora Es una comisión internacional Imparcial Que investigue esto Que es lo más lógico Y no dejar Que Israel se convierta Una vez más En juez y parte De algo que le afecta Directamente Y esto además Se hace en el contexto De un reconocimiento Brutal De la represión En toda la Cisjordania En toda la ribera occidental Incluida Jerusalén La ciudad La parte palestina De Jerusalén Donde han reprimido De la manera más brutal A todos los Los creyentes musulmanes Que van a rezar A la mesquita Los Los reprimen Para que puedan entrar Los colonos judíos A rezar al área Entonces El día a día Realmente Lo están haciendo Cada vez más Imposible Y esto en el marco De que hoy Precisamente Hoy 15 de mayo Nahuel Se conmemora Un aniversario Más De la NACPA De la creación Del Estado de Israel Que para el pueblo Palestino Significó Una Perdón 14 de mayo Significó El exilio De dos tercios De su población Para transformarlo De ciudadanos En refugiados Internos Y externos Es decir Casi 800.000 Palestinos Fueron Expulsados De sus casas De sus tierras De sus propiedades Y buscaron refugios Ya sea En otras zonas De Palestina Como la Franja De Gaza Por ejemplo Donde una alta Proporción De sus habitantes Son refugiados De otras regiones Palestinas Que huyeron Hacia allá Cuando Israel Desataba La peor Represión Y un proceso Que puede ser Llamado Liza y llanamente Como limpieza Étnica De Palestina Porque ellos Querían la tierra Pero no los Habitantes Originarios Ellos querían Una suerte De estado Puro De pureza Racial O étnica Con las peores Concepciones E hicieron todo Para que Esto fuera así Que Israel Fuera La tierra De Palestina Pero no los Habitantes De Palestina Y esto sigue Hasta hoy Sirín Es un eslabón Más En una En una cadena De sucesos Porque alrededor Del día De la muerte De Sirín Se redujeron Las muertes De varios adolescentes Es decir Este ensañamiento Que hay Con los niños Y con los adolescentes En Palestina Es brutal Sin que esto Por supuesto Tenga ninguna Consecuencia Ni en lo judicial Ni en la Represión De los asesinos Y termine todo Con investigaciones Que no conducen A ninguna parte Y nadie resulta Condenado finalmente Por matar Palestino Que ha sido Aparentemente Declarado un deporte Nacional Para la fuerza armada De Israel Y para los colonos Esta es la situación Rafa También Ayer se vieron Unas imágenes Tremendas Realmente Que pone la piel De gallina En el velorio De la periodista Donde se Empezó a reprimir ¿No? Donde se empezó A reprimir En el velorio Mismo Y en un momento Se les cae El cajón A quien nos está Llevando Es que eso es Eso ya es indescriptible Compañero Es una cosa De una brutalidad Pocas veces visto Es decir Pretender Asaltar A un funeral Aquí ¿Qué mentalidad sana Puede pensar En asaltar Un sepelio Donde están Los dolientes Donde está La familia Sacaron al hermano De Chirín De un auto Que iba a encabezar La caravana Y lo golpearon Brutalmente Es decir A los familiares A los amigos A los periodistas Que estaban ahí Palestinos Asistiendo a este A este sepelio Fueron golpeados Brutalmente Se lanzaron Gases lacrimógenos Y hubo una represión Realmente Como todo lo que hace La fuerza de ocupación Israelí Absolutamente inhumano Entonces ¿Qué cabe después de esto? O sea ¿A dónde Se puede dirigir Nuestra cabeza Para pensar En algo más atroz Que esta Que este asesinato Continuo Que esta continuación De la limpieza étnica De Palestina Que va adoptando Distintos matices Y distintas Configuraciones Pero que es un proceso Que empezó Hace 74 años En el 1948 Entonces ¿Qué más Pueden hacer ahora? ¿De qué podemos Sorprendernos? Y ese es el riesgo Real Nahuel Que como sociedades Empezamos a Incorporar Esta cosa Como normales Y nos van Y nos van Haciendo perder Cada vez más La capacidad De asombro Ante la barbarie Entonces Ah Otro palestino Muerto Otro palestino Que se murió acá Otro palestino Que se murió allá Porque también Hay un doble estándar Para calificar La propia muerte Es decir Un israelí Siempre es asesinado Y los palestinos Resultaron muertos Como si fuera Un De repente Les cayó un rayo En fin Y se cayeron muertos A título de nada No se habla De represión No se habla De coerción No se habla De nada Que signifique Esta verdadera Maquinaria militar Hecha para matar Por el Estado de Israel Esa es la verdad Nahuel Lo del funeral Yo realmente No encuentro palabras Para describirlo ¿Cómo andas Rafa? La verdad Un gusto Escuchar Que fue tanto tiempo Que placer Ah El placer Es mío La verdad Que una alegría Siempre poder hablar Con vos Te quería preguntar ¿Qué significa O qué valor Le das A la condena Que le dio Hace pocos minutos La Cancillería Argentina A este crimen Bueno Es realmente Extraordinario Que la Cancillería Que el gobierno Se haya pronunciado De manera oficial A través de la Cancillería Es en realidad La expresión Que cabe Porque son muchos Los países En el mundo La Unión Europea En los propios Estados Unidos Si bien no ha habido Una condena Fuerte En contra de esto Hay Manifestaciones De repudio De parte Del gobierno Norteamericano Hacia este crimen Que no tiene Ninguna justificación En Perú Chile Es decir Son muchos Los países Que han expresado Su verdadero repudio Y que exigen Investigación Inparcial Sobre esto Como lo hizo La Cancillería Argentina Porque esto No tiene Ninguna justificación Es decir Esto es Política Fascista De parte Del Estado De Israel Y quien se haga El sordo Con estas Atrocidades No puede Formar parte De una comunidad Internacional Que al menos En los dichos Se declara Defensora De los derechos Humanos Para nosotros Es una satisfacción Enorme La declaración Del gobierno Argentino A través De su Cancillería Porque marca Una línea Roja Que el propio Gobierno No está dispuesto A aceptar Que se Transgrea A través del Asesinato A través del Crimen Y a través De la muerte Tomás ¿Y cómo Ha cambiado Si se mantuvo Igual O si hubo Cambios A través Del cambio De gobierno En Israel Con Talibénet Ahora Después de tantos Años De Netanyahu ¿Hubo algún Cambio? ¿Fue para peor? ¿Se mantuvo Igual? ¿Cómo lo ven? Mira En realidad Hubo un cambio De apellido En quien encabeza El gobierno De Israel Es el mismo Vino En distinto vaso Los hechos Nos llevan A una A una Constatación Terrible De que No podemos Esperar Esperar Nada De un País Cuya Corte Suprema Ha convalidado Hace dos Días Por Pedido Del gobierno La construcción De otras Cuatro Cuatro mil Viviendas Ilegales Colonias En los territorios Palestinos Para ciudadanos Judíos Sea de Israel O vengan De terceros Países Ustedes saben Que hay muchos Colonos Que son de Nacionalidad Norteamericana Por ejemplo Judíos de Estados Unidos Que vivían a Israel Pero no van a vivir A Tel Aviv Van a vivir A las colonias Entonces con estas Políticas Impulsadas Desde el gobierno Israel Está Como objetivo Primario Impidiendo Que se lleve a cabo Lo que se llama La solución De los estados ¿Por qué? Porque con la construcción Irrestricta E ininterrumpida De estas colonias Está terminando Con la continuidad Territorial De Palestina Es decir Hoy tenemos Una serie de puntos 200 puntos Que son asentamientos Israelíes Conectados Entre sí Por las carreteras Extraordinarias Por las que Solo pueden Transitar Judíos Esto que quede claro Está prohibido Que un árabe O un palestino Se suba A una de esas carreteras Solamente los colonos Pueden transitar Por ellas Entonces Al impedir La continuidad Del territorio Más el muro De Apartheid Que se ha construido Al rey Ya tiene 700 kilómetros De largo Entonces Hacen imposible El día a día ¿Por qué? Porque un chico Que tiene que Que ir al colegio Y su colegio Queda del otro lado Del muro Tiene que hacer Rodeos enormes Para poder llegar O te ponen 530 puestos De control militar En un territorio De 5000 kilómetros Cuadrados Entonces Un chico Que se demoraba 20 minutos Caminando En llegar a su colegio O 15 minutos Caminando Para llegar a su escuela Hoy tiene que dar Enormes rodeos Que le llevan Una hora Una hora y media Caminando Para evitar Estos puestos de control Que seguramente Le van a impedir El paso Entonces La diferencia Real Entre estos dos gobiernos Es que uno se llamaba Netanyahu Y el otro se llama Naftali Bennett Son Representan La ultraderecha Representan Prácticas Fascistas En los hechos Representan El asesinato De periodistas Representan El encarcelamiento De niños Representan La persecución A los jóvenes Y representan La colonización Permanente De un territorio Al que ellos Además Eufremísticamente Le llaman Asentamiento Como si construyeran Nuevos barrios En su propia casa Y no es así Entonces Esa es la realidad La diferencia Realmente no es ninguna No puedo yo diferenciar Cuál es mejor o peor Los dos son tremendamente malos Rafael Araya Masri Querido amigo Y compañero Gracias por estos minutos Y te mandamos Un abrazo grande No Tomás Nahuel Realmente es un placer Estar con ustedes Cuando quieran Estoy siempre a disposición Para ustedes Un gran abrazo